Bueno, sí, digamos que este es un tema de investigación por parte de las autoridades competentes, sin embargo, por parte de la Alcaldía Municipal, del alcalde por directriz de él y de la Secretaría de Movilidad se han realizado las denuncias correspondientes. Es un proceso que tiene su investigación, que como todo proceso tiene un derecho al debido proceso, tiene su derecho a la defensa. Por lo tanto, digamos que ahorita ya desde tempranas horas tuvimos una reunión, un acercamiento con el alcalde, se dieron directrices y obviamente esas directrices se traducen en las denuncias correspondientes. ¿Qué tipo de directrices se dieron por parte del alcalde hacia este funcionario? No, hacia el funcionario como tal no, digamos que hacia la parte administrativa ya se realiza ahorita la denuncia ante control interno disciplinario, que es el competente en primera instancia para hacer lo que es la instrucción del caso, la investigación correspondiente y se realizará la respectiva copia y con pulso de copias a lo que es la Fiscalía para una denuncia por un eventual y presunto delito. ¿En estos casi dos meses ha logrado detectar casos de corrupción usted? Ya se han realizado otras denuncias, también que son materias de investigación. Lo que se dijo con el alcalde y lo que se ha reiterado la comunidad es que nos ayuden en denunciar los hechos de presunta corrupción. La idea nuestra es poder adelantar y realizar las denuncias correspondientes respecto de este tipo de anomalías o de irregularidades y naturalmente ya se tienen otros procesos que están en curso por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Son dos procesos adicionales que están en curso por parte de la Oficina. Frente al video que está circulando en diferentes redes sociales y medios de comunicación donde presuntamente un agente de movilidad está realizando actos de corrupción, quiero manifestar lo siguiente. Reunimos a primera hora a nuestro equipo de trabajo y le he dado instrucciones claras al secretario de movilidad para que realice las denuncias respectivas ante los entes competentes. La Oficina de Control Interno Disciplinario tiene ahora en sus manos ya la responsabilidad de emitir una suspensión preventiva en contra de este funcionario. Quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía. Como lo advertimos hace unas semanas atrás, quiero tener a muchas personas, a toda la ciudadanía conectada con un gobierno de cambio. Y para eso, ustedes tienen en su mano, en su celular la herramienta para seguir grabando este tipo de videos. Y también les invito ahora a denunciar. Nos falta el paso más importante y es denunciar para que este tipo de hechos no se repitan y que en este caso y en otros casos más podamos nosotros tener todas las herramientas para que respetando el debido proceso podamos nosotros tomar las decisiones que la ciudadanía requiere.